Noche del 12 de febrero Noche del 12 de febrero Fiesta de la candelaria Una ventana, un lucero Y un ritmo mes que se paria Mira que el milión no acabe Esa muchacha que no calle Que todo el pueblo ya sabe Que te está creciendo el taller Y los senos no te caben En tu vestido de calle Y los senos no te caben En tu vestido de calle Ay la candelaria cuando llegara Ay, la candelaria, ¿cuándo llegará? Ay, la candelaria, ¿cuándo llegará?